Tinta en tu cuarto Para nunca recordarte Aquel color que te gustaba lo borré Siento tristeza porque tengo que acordarme De los momentos tan felices que pasé Porque tuviste aquel valor para engañarme Si yo te daba cada vez el corazón Tal vez no diga aquel amor que tú anhelaste Como venganza te escogiste la traición Si alguien te quiere como yo te felicito Pero no creo que alguien te aguante como yo Me compadezco por lo mal que te portaste Y no regreses a pedirme tu perdón Porque tuviste aquel valor para engañarme Si yo te daba en cada beso el corazón Tal vez no diga aquel amor que tú anhelaste Como venganza te escogiste la traición Estoy pensando cambiar todo por completo Y tarde ver de todo lo que miro yo Imaginarme que yo soy el pajarillo De rama en rama disfrutando en cada flor